Ahora, seguimos los dos juntos, tenemos en línea al Diputado Nacional Gerardo Zipolini. Gerardo Zipolini, más allá de un diputado con el cual trabajamos muy bien, es uno de los diputados nacionales por la Unión Cívica Radical, en este caso por la provincia del Chaco, concretamente él es de Sáenz Peña, donde creo que su hijo es el jefe de intendente, y Gerardo Zipolini, lo hemos solicitado que se comunicara con nosotros, que nosotros lo queríamos llamar, porque hoy está el tema, no sé si vos lo trataste al comienzo del programa, un tema, mi juicio, gravísimo, que es el de... No, no llegué a tratarlo, Jorge, porque enseguida hablamos de economía con Martín Siracusa. Ah, con Martín Siracusa. El asesinato, el femicidio de Cecilia Estrisoski, que pega muy fuerte en lo alto del poder político de Chaco, concretamente en Jorge Milton Capitanich. Y para conocer algunos detalles de esto, lo tenemos a Gerardo Zipolini. ¿Te parece? Hola. Hola, Gerardo. Hola, Gerardo. Osvaldo, ¿me quedé solo? Sí, no, no, yo te estoy escuchando, Jorge, estaba esperando que... Que entrara Gerardo. Gerardo Zipolini. Hola, Gerardo, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te vas? Muy bien, acá con... Bien, bien, muy bien, un gusto escucharte. Acá con un correligionario tuyo, que hacemos el programa, Osvaldo Pérez San Martino, un joven que me acompaña, Gastón Emens, y yo estamos para escucharte muy atentamente con el tema este que está sacudiendo a toda la Argentina, por la gravedad de lo que es este femicidio, pero además porque vemos lazos muy fuertes, y creo que esto es todavía más contundente, la ligazón que hay entre el poder político y estos crímenes a veces, que fue más fuerte aún que lo que fue hace unos años el caso María Soledad. Claro, la verdad, Jorge, que esto es una demostración más de la red de complacencia y de convivencia del gobernador Capitanich con estos popes pseudo dirigentes populares, que en definitiva son individuos que utilizan a los pobres ciudadanos para sus fines, ¿no? En el caso este de Merenciano Sena, en su época inicial, cortaba el puente Chaco Corrientes con los chanchos, de los cuales era criador, aparentemente sigue criándolos, y bueno, y luego fue generando relaciones con el gobernador, de hecho, es público y notorio, que fue su padrino de bodas, armó un feudo en el barrio que lleva el nombre de él, en el sur de Resistencia, con fondos, evidentemente, aportados por el gobierno, ya sea nacional o provincial, y además con un sesgo vergonzoso, ¿no? Hay una escuela primaria a la cual los niños están obligados a ir vestidos de rojo, aizados junto a la bandera nacional, la bandera de Cuba, hacen un culto al Che Guevara, a cosas inexplicables, y mientras tanto van acrecentando sus patrimonios personales, ¿no? ¿Es una escuela pública esa? Y bueno, son esas escuelas que el gobierno de Capitanich ha generado, que tienen un nombre particular, escuelas de gestión social, de hecho el director de la escuela es Merenciano Sena, un individuo que creo que ni tiene terminado el ciclo primario, y uno ve como firma, y firma como director de esa escuela. Esas escuelas son escuelas de adoctrinamiento que han servido para colocar a todos los amigos en cargos ejecutivos, con rango de docentes, y no son docentes, la verdad, y no son docentes. Es puro adoctrinamiento político. Y en el caso de este señor, más grave, aún estuve buscando, porque pasó entre el vendaval de cosas que pasan por los celulares, una foto de él entregándole un libro al Papa. En Roma se ve el escenario, Roma. Ese libro, que evidentemente no lo pudo haber escrito él, fue presentado en un evento en La Habana. Viajó él junto con el diputado Pedrini, no sé si coincidió con una visita de la señora vicepresidenta o presidenta en su momento, en La Habana. Fíjense ustedes el aire que se le ha dado a este individuo, ¿no? Que es un tipo matonazo, que presiona a la gente. Así que bueno, y entonces ahora surge con claridad meridiana que estos vínculos están aceitados entre el gobierno, y no solo él, ¿eh? No solo él, porque hay otros conspicuos dirigentes que también están todos acordados con el gobierno, que además inclusive no se entiende bien, porque Resistencia, si bien es una ciudad que se ha extendido mucho, el centro, el microcentro de Resistencia es invivible, porque todos los días hay algún movimiento social cortando alguna de las calles de alrededor de la plaza principal, donde está la Casa de Gobierno, o algunas otras calles donde está Acción Social. Ayer estuve en Resistencia y les digo, realmente, el caos de la ciudad de Buenos Aires casi ni se le parece a esto de Resistencia. El día de ayer fue una cosa espantosa. Así que bueno, no sé, no sé, hablaba con mi hijo, Jorge sabe que mi hijo es el actual intendente de la ciudad, mi hijo Bruno, y él sostiene que por más que los medios nacionales están exponiendo con toda crudeza esta realidad, él no cree que esto erosione el caudal electoral de Capitanir, que tiene un voto cautivo muy significativo. Más bien pienso que se lo puede erosionar la competencia que le ha aparecido a Capitanir, porque por primera vez en 14 años de gobierno peronista, aparece en donde él era siempre el único candidato, le aparecen otros contrincantes. El ex gobernador Domingo Pepo, con una campaña poco notoria, pero dicen que ahí está, en la línea de largada. El ex vicegobernador que acompañó a Capitanir en su momento, que lo reemplazó como gobernador cuando Capitanir fue jefe de gabinete, el señor este de apellido búlgaro, Vasilev Ivanov, y el que más volumen y peso tiene, se ve que por los recursos que maneja, el actual intendente de la ciudad de resistencia, Gustavo Martínez. Así que creo que esta vez el Coqui enfrenta un escenario electoral un poco más complicado. Esto evidentemente no lo favorece, porque la verdad que está cobrando a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Ahora presumimos que es un meme, hoy en la ciudad de Zaspeña cierra la campaña provincial el Capitanich, y hay una invitación al acto con un sobreimpreso que dice ni una menos. Suponemos que es una mala jugada de alguno que Capitanich venga a hacer una campaña y que diga ni una menos parece una tomadura de pelo. Cuando ninguno de las áreas feministas cercanas al gobierno se ha manifestado, porque no hemos escuchado ninguna declaración de nadie que proteste por la muerte de esta joven, que presumimos que ha muerto, no es que ha desaparecido porque se fue a Ushuaia y perdió el teléfono. Todo el mundo supone que fue asesinada. En qué circunstancias, bueno, la justicia deberá determinarlo, ¿no? La madre lo ha dicho, ¿no? La madre tiene esa convicción. Y la abogada de ella, de la familia, que es tía de la víctima, señaló en el día de ayer, un abogado de allá, que creo que hoy habló por radio, el doctor Reguera, que es también de tu ciudad, dijo lo mismo, la verdad que es un... que justamente lo conocí por vos, y la verdad que es un tipo muy sólido como abogado y señaló que, bueno, la carátula fue cambiada, ya no es más búsqueda de personas, sino que ya ahora es femicidio. Ahora, lo curioso es que no creas que a lo mejor sea un meme. Te explico por qué, Gerardo, porque hoy escuché hablar en un acto a Capitanich y que habló también de ni una menos, pero tuvo tan poca empatía con la víctima y con los familiares de la víctima que ni siquiera la nombró una sola vez. Y creo que ahora a 8 y media, dentro de una hora y media y un poquito más, va a haber una marcha en resistencia y pedían la madre en distintas ciudades del país. Y esto yo no creo, yo pienso como vos, lo que pasa es que a veces uno se pregunta cómo puede ser que estos gobiernos feudales estén tanto tiempo entronizados en sus lugares. Uno dice, está bien que los gobernadores gastan sin recaudar y entonces reciben una frondosa coparticipación que en algunos casos llega hasta el 80% de gasto público. Esto no es... Somos los cuartos, porque en el Chaco, en la cuarta provincia en materia de la recepción de fondos coparticipables y además de fondos discrecionales, porque la obra pública que ha hecho Capitanich en todos los pueblos prácticamente no tiene antecedentes. Al pueblo que uno vaya va a encontrar que hizo pavimento, sala de primer auxilio, comisaría, juzgado de paz. El problema es que la gestión de Capitanich es muy mala. Vos vas al hospital de acá de Espeña y no hay ningún calmante, no hay ningún antibiótico, no hay reactivos para hacer análisis de cualquier tipo. Los médicos se van a otras provincias porque los salarios son muy malos, la policía se queja porque no tiene recursos ni combustible para los móviles. O sea que realmente la gestión de él es muy mala, por más que él ha hecho mucha obra pública, pero evidentemente no estar cosechando lo que imagina que va a cosechar. Porque, fíjate vos, hay un acueducto que está en construcción, ya ni quiero pensar desde cuándo. Cuando vino Néstor Kirchner prometió el acueducto, la inmediata construcción del acueducto en el año 2004. Fíjate vos dónde estamos y el acueducto todavía no se terminó. Y con la particularidad que Espeña, que ahora está siendo abastecida por el nuevo acueducto, desde el año 82 recibimos agua por un viejo acueducto, viejo a partir del 82 fue construido. Desde la mitad de diciembre el agua que llega a nuestros hogares es turbia, vulnerando los principios básicos de la calidad del agua, ¿no? Inolor, insípida e incolora. Bueno, esta viene con una carga de turbiedad que tampoco si dejás el vaso que toda la noche quieto, imaginando que al otro día lo vas a encontrar sedimentado, no. Se mantiene en suspensiones, con lo cual la gente no puede tomar. El que no tiene más remedio tiene que tomarla. Pero el auge de la venta de agua en bidones acá es una cosa tremenda. Y además, Campitanis le metió dos aumentos, a la luz y al agua, del 300% en promedio. Eso sí ha generado una resistencia y un malestar tremendo de la gente, porque hay gente que acredita que tiene que decidirse si va a pagar la luz y el agua o va a comer. A ese nivel de decisión está llegando la gente. Y eso sí me imagino que va, en alguna medida, va a repercutir. Si bien esta es una provincia históricamente peronista, salvo los gobiernos de Rosa y de Nikic, ellos han tenido siempre un piso de un 30, un 35%, lamentablemente, y no se mueve, ¿eh? Y no se mueve. Estamos esperanzados que en esta oportunidad esa relación, la aparición de otros contrincantes, bueno, pueda abrir la puerta para que juntos por el cambio pueda llegar a recuperar el gobierno de la provincia. El próximo domingo tenemos nuestras PASO partidarias y, bueno, veremos el resultado de ellas, quién es el candidato nuestro a gobernador y si se cumple lo que están todos prometiendo, ¿no? Que después de las PASO todos juntos vamos a trabajar por un objetivo común. Esa es nuestra esperanza. Bueno, ojalá tengamos muchísima suerte y, bueno, todos vamos a trabajar que la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada, así que no, 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 que no alienten el frente de todos, o no sé ahora qué nombre le pusieron, por la patria. Unión por la patria. Unión por la patria. Que no alienten la esperanza que nos vamos a separar, porque incluso, bueno, yo me acabo de enterar, bueno, ya me habían dicho, pero acabo de enterar porque me llegó recién que hay un órgano de la alianza, esto te lo comento a vos y Osvaldo, que no lo sabe tampoco, un órgano de la alianza, de la unión de los cuatro partidos, que está integrado, bueno, tengo el honor de, juntamente por el lado yo de Patricia y Maquiavelli, por el lado de Rodríguez Larreta, de integrarlo en nombre del PRO, en nombre de la UCR va a estar Gerardo, y no me acuerdo quién es el otro, Gerardo, y creo que era Tunesi de Mendoza, y en nombre de, bueno, de la coalición cívica, Olivetti Ferraro, y en nombre del peronismo republicano, Franco y Piquetto, obviamente. Qué vergüenza que no me acuerde del segundo, del otro, de la UCR. Y Alberto Acef, tengo entendido que también participa con su partido. No, participa también la democracia progresista y Alberto, pero no, por la Unión Cívica Radical está, está, ahora, bueno, está, mirá que era, también están ellos, pero en este órgano están los cuatro partidos fundacionales, está, está, bueno, ahora no, 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 está Morales y Ramón Mestre, Ramón, no, Diego, por la UCR, el hermano que fue intendente de la Ciudad Capital. Así que, bueno, es un honor para mí que integrar esto, no sobre todo... Felicitaciones, Jorge. Gracias, querido amigo, vas a tener que trabajar vos también ahora. Bueno, Gerardo, un abrazo enorme y la mejor de las suertes para el domingo venidero, y espero que esta desgracia... La verdad que me gustaría saber, ¿Pietragala anduvo por la provincia? No, ¿no? ¿Pietragala va cuando...? No, no vino nadie, ni la defensora de las mujeres, no vino nadie. El que estamos esperando que llegue es Gerardo Morales, que va a hacer un actito acá en Sospeña, que está demorado porque lamentablemente es otra cuestión que tenemos. Tenemos un magnífico aeropuerto, propiedad del Estado provincial, en el cual el Capitaní no ha invertido nunca un peso en los últimos años, y lo tenemos clausurado. Pista de 1.800 metros de hormigón, puede bajar cualquier avión de los que operan en el cabotaje. Sí, lo conozco muy bien, es excelente. Un abrazo gigante. Gracias, Gerardo. Gracias por llamarme y saludos allí al otro amigo. A Osvaldo y a Gastón, que está acá conmigo en el estudio. Y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles...